Con el fin de mejorar la movilidad y disminuir tiempos en el transporte de los productos cosechados, la Alcaldía de Valledupar inició la pavimentación de 7.3 kilómetros en el corregimiento Los Venados. El proyecto fue presentado por la Secretaría de Obras Públicas ante la comunidad, que celebra la intervención del tramo que irá desde la intersección de Caracolí hasta Los Venados. Se aplicará concreto flexible y su inversión es de más de 10.770 millones. La pavimentación además beneficiará a comunidades vecinas como Caracolí, Guaymaral y El Perro, zona rural situada al sur de Valledupar. De esta manera, la Administración Municipal sigue trabajando para mejorar las condiciones de vida en sus corregimientos. Ya está en ejecución la pavimentación de tramos en corregimientos como La Mina, Los Corazones, Mariangola y Aguas Blancas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.